Proje, ¿ya trabajando en Puno? Sí, ya estamos desde el primero aquí. El primero no lo pudimos hacer en campo, ya que se estaban terminando con las evaluaciones médicas. Sabes perfectamente que en esta geografía que tiene Puno hay que cuidar mucho la salud, principalmente sobre la parte cardiovascular y pulmonar, que sufren mucho, sobre todo los jugadores foráneos. Así que por eso el primero no se pudo hacer, pero desde el día siguiente ya se trabajó casi con normalidad. Estamos en una primera etapa de introducción con el plantel, todos no son de la zona, hay muchos que vienen de afuera, así que les choca un poco. Pero ya desde el día de mañana estamos empezando ya a doble turno a trabajar y utilizaremos también en los días siguientes zonas naturales, caso capachica, charcas, por ahí digamos que nos ayudan mucho esa naturaleza para buscar, digamos, oxigenación, fuerza muscular, ir buscando, digamos, lo mejor para el jugador y para que pueda estar en un pico alto de rendimiento. Profesor, estuvimos en el Cusco y se poseaba su nombre antes del Partido de Libertadores. Sí, creo que ya varias oportunidades hemos conversado con la dirigencia de Real, yo les estoy muy agradecido a ellos. Cuatro años, ocho meses que estuvo allá no es poco, yo les guardo una especial estima al Cusco, a Real Garcilaso, a la familia Vázquez, a todos ellos. Esto es fútbol, ellos tienen que elegir la mejor decisión, y yo siempre les voy a desear todo lo mejor, yo sé el esfuerzo que hacen ellos, sé el sacrificio económico que hacen, el presupuesto por tener el mejor equipo, yo creo que tienen un buen equipo, creo que también Oscar conoce bien su trabajo, la profesión, es cuestión solamente de esperar un proceso y yo creo que los resultados van a llegar. Me agradó mucho la actuación que tuvo contra el Santos, lo vi a tiempo completo, y es difícil también a veces competir en los dos torneos, tanto en el torneo internacional como en el torneo local, pero yo confío plenamente, digamos, como peruano y como hincha de Real Garcilaso de que va a cumplir en los dos frentes, tanto en el campeonato local como el campeonato de Copa Libertadores, que les ha tocado una llave difícil, una llave difícil, pero no es imposible, la geografía del Cusco hay que aprovechar al máximo. Hablando de dirigencias, ¿la dirigencia acá cumpliendo con todo lo prometido, profesor? Sí, sí, tengo a los dirigentes cerca aquí, siempre, a veces, algunos detalles, pequeños detalles que siempre se tienen que, digamos, precisar, y es lógico, pues es la primera vez que trabajo en Alfonso Ugarte, pero no en Puno, porque está en Juliaca y todo, así que... Yo creo que estamos bien en este momento, lo del plantel también creo que tenemos un grupo bastante ambicioso, con muchas ganas, seguramente en la medida que aparezcan los partidos y las sesiones de trabajo, vamos a ir viendo qué cosas más es lo que se necesita con el equipo, no olvidemos que en Copa Perú tenemos un reglamento, que es el reglamento un poco que te limita, ¿no? Claro. Y en el caso de algunos jugadores que van a venir a prueba de la zona, estamos esperando que regularicen la documentación con la dirigencia para asumir algún compromiso, porque tú sabes que en una práctica, en las sesiones de trabajo, puede ser cualquier inconveniente, una lesión, alguna cosa, entonces tenemos que saber perfectamente, digamos, quiénes se hacen cargo de ello, ¿no? Entonces, por eso el grupo de aspirantes que han venido, seguramente ya en los próximos días deben regularizar eso y ponerse a mostrar, digamos, todas las condiciones que tienen. Yo creo que ellos pueden, digamos, también estar dentro del equipo siempre y cuando tengan las condiciones, ¿no? Claro. Profesor, a propósito del plantel, ¿cuántos confirmados ya oficialmente en el equipo están trabajando? Tenemos 21 confirmados, queremos llegar a 27, 28 jugadores, de los cuales seguramente 3 o 4 más tendrían que ser foráneos, y los otros completar con chicos de acá de la zona, porque la bolsa de minutos, perdón, la presencia de ellos, categoría 2-pil, nos olvida tener 3 en cancha, en cada partido y cuando puedan ser sustituidos, tienen que ser, digamos, por jugadores también de la misma categoría, ¿no? Y a propósito de ellos, ¿cuántos tenemos profesor 18? Ahorita solamente están trabajando con los otros 3, pero hay un grupo como de 8 chicos que son aspirantes, yo creo que pueden dar la talla, pero como te digo, ya hoy deben regularizar eso y el día de mañana ya ponerse a orden de todo el grupo, ¿no? Empiezan los trabajos fuertes, como usted decía, ¿cuándo empiezan a hacer fútbol, profesor? Porque el hinche está desesperado de ver este nuevo arte, ¿no? Sí, yo creo que vamos a empezar a hacer fútbol a partir del 20, 22, por ahí, de este mes, una vez saliendo de esta etapa general de pretemporada, etapa para fuerte, pero antes de ello, creo que el 11, 12, por ahí, haremos, digamos, un poco de fútbol entre ellos mismos, entre A y B, para que no se alejen mucho del balón, que siempre me interesa, y luego de ello, pues, ya mostrarlos en público, yo sé que el hinche del lugar está ansioso de verlo al equipo, como yo también, ¿no? Como todos, los chicos quieren jugar, yo también quiero verlos ya en un partido con las medidas reglamentarias, y el hinche quiere verlos, ¿no? Pero es un proceso, esto tiene que ir creciendo de poco a más, así que, vamos a esperar, pues, felizmente tenemos el tiempo suficiente para poder, digamos, hacer un equipo competitivo, ¿no? Muchas gracias, profesor. No, Jesús, un abrazo para ti, gracias a todos los éxitos profesionales, un saludo a través de tu programa, para todos los hinchos de Aguartín, los hinchos de Puno, y decirles que el compromiso nos está a trabajar, y trabajar, y tratar de buscar al equipo, digamos, en un pico alto de rendimiento, para que pueda competir con eficiencia, ¿no? Gracias.